Se prende, como casi todos los ventiladores se ven de atrás, salvo el espalhado. Se prende aquí. ¿Vale, te fijas con el ciropógico? Sí. Ahí. Tiene una pestañita de seguridad, por si hay alguna mamá metida que quiere un inquieto. Al menos tiene que darse la lata de mover la pestañita. Entonces usted gira y aprende. Ah, acá por si acaso tiene conexión de oxígeno, conexión de aire y la senda de medición de CO2, que es la senda de oxígeno. ¿Se va el lunes? Sí, la Isabela. Ya. Este ventilador, cuando tú lo prendes, siempre te pregunta esto. Si tú quieres continuar con el paciente anterior o si quieres conectar un paciente nuevo. En este caso vamos a poner el paciente nuevo, si no sería muy foma. Tú pones paciente nuevo y pones aceptar paciente. Y acá te pide indicar lo primero, si es neonatal, si es pediático, si es adulto. En este caso va a ser neo, ¿verdad? Tamaño. Y acá tú puedes hacer la primera configuración de decirle al ventilador cuánto pesa la guagua, qué tubo está usando. Si no haces esto, la verdad que va un poco lo mismo. Pero es como que el recomendador, el fabricante recomienda hacerlo. Bueno, en realidad es un poco lo mismo. Lo que sí es importante hacer es esto, que dice EST. El EST es la prueba de circuito. Cuando ves si hay fuga y ve cómo está la celda de oxígeno. Entonces tú aprietas, dice bloquear paciente. O sea, desconectar el paciente. Desconectar el paciente se refiere a que saques la I del paciente. Entonces no va a decir esto con el paciente ventilado, ¿verdad? Y que tapes la I. Que esté tapadita. Y pones aceptar, a continuar. Y hace estas tres cosas. Prueba de fuga, manda presión y ve si se va a ir por algún lado. Prueba de compliance del circuito y prueba de sensor de oxígeno. Ya, pasan las dos primeras del tiro. ¿Por qué los ventiladores mecánicos hacen pruebas de compliance del circuito? ¿Se les ocurre? Para ver si el circuito no tenga un problema. Obvio no, pero específicamente no. Ya, empieza la red de fuga. Pero ¿por qué al ventilador le interesa saber cuánta resistencia y cuánta compliance tiene el circuito? ¿Por qué no es que tapamos? No. O sea, sí, podría ser un poco. Realmente acuérdate que este ventilador te va a ventilar... A los límites de presión o algo así. ¿Cierto? Entonces el ventilador tiene que saber cuánta resistencia te trae esto para saber que todo esto tiene que guiarlo con el volumen de aire adentro. Ah. Tiene que ventilarte de acá hacia allá. ¿Se entiende? Sí. Porque toma en cuenta todo esto, los volúmenes tan chicos de los neos se va a guiar todos los circuitos. Entonces el ventilador entiende, ah, tiene esta compañía, tiene esta resistencia, por ende el cierto gas que tiene que mandar para ventilar de aquí hacia allá. ¿Se entiende? Sí. Pregunta clave, ¿por qué eso no se hace en esos ventiladores? Porque se mide acá en la otra. Excelente. Porque lo mide aquí. ¿Todos escucharon eso, no? Sí. Lo mide el sesu. Porque no necesita saber lo que hay para atrás, porque mide ya cerca del paciente. ¿Verdad? Este no. Salvo que le agregues a su solución. Mmm. Vamos bien. Yo hablo un poco rápido. Si que se hablo un poco rápido, va a ir. Hasta que estamos grabando. Ya, superamos todo. Ahí ya está listo para usarse. El reno le vamos, le vamos, le vamos un minuto. Ya. No sé si le mostró los modos, o le interesa más la interfase, así como el ventilador en sí. Más cómo funciona el ventilador. Los modos igual los conocen, yo creo. Sí. 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 Entonces, vamos por la pantalla en sí. Acá si tú tocas, te muestra todos los modos ventiladores que el ventilador te ofrece. En este caso son todos por volumen, por presión, o la modalidad del TCP-L, que a los medios les gusta mucho el TCP-L. Y te ofrece, además, modalidades no invasivas que son solamente SIPAP nasal o este, digamos, binivelado. Es como una especie de DIPAP, ¿verdad? La única variación es que si tú te quieres pasar SIPAP nasal, te pide una desconexión previa. No sé si la han visto. Es que es, apruebe, tú lo aprietas, es aceptar el modo, y te dice esto, que tienes que calibrarlo. Te dice desconectar al paciente, en este caso se refiere a esto. Sacar al paciente de la ventilación, sacar la roma ensalatoria, y poner continuar. Es una forma como de calibrar el SIPAP nasal. Si no haces esto, no te va a funcionar. Pero está la instrucción ahí, para que lo vean. Cuando dice SIPAP nasal, ¿es con la interfaz nasal? Sí, es con la interfaz nasal, acá no la larga, acá no la corta. Ah, ya cualquier calor. Sí. Y ahí ya puedes usar PUSIPAP nasal. Esto es solo eso. ¿Ya? Hola, ¿cómo estás? Ya. Vamos a hacer un modo más nuestro. Ya. Eso es con los modos ventilatorios. Cuando dice el modo, tú lo aplicas y lo aprietas en toda la pestaña. Si pones PRINCIPAL, acá aparece una serie de cosas. Que puedes cambiarte, por ejemplo, a BUCLES. Que en este sentido se llama LAZOS. ¿Sabes la diferencia entre un bucle y una curva? O sea, la forma de la curva. Y a la curva. O sea, finalmente la diferencia es que el bucle no involucra el tiempo. O sea, relaciona dos variables que no son el tiempo. Por ejemplo, presión volumen. ¿Se entiende? Pero en realidad, un bucle te muestra exactamente la misma información que una curva. Basta que tú sepáis interpretarla. Pero es exactamente lo mismo. Por ejemplo, te rebusta los bucles y ahí tienes la opción. Monitor te muestra todos los valores numéricos que tú quieras. Y de hecho, si tú presionas cualquiera, te da una infinidad de datos que tú puedes buscar. Todo eso te lo puedes ver. ¿Verdad? Te muestra cosas de mecánica respiratoria, te muestra el pelo intrínseco, el volumen de corriente ajustado por peso, te muestra cuánto flujo de niña, lo que tú quieras. Está todo ahí. Esta parte es bien útil para nosotros, que tenemos que registrar mucho el dato. Es una grada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tendencia. Esto es fundamental cuando quieran hacer estudios. Si hay veces que ustedes no están, pueden realizar hacia atrás qué es lo que ha pasado al ventilador mecánico. Si están haciendo estudios de interacción mecánica, por ejemplo, para asociar DCO2 con PCO2, y ustedes no están en ese momento, pueden buscar hacia atrás el DCO2. Este ventilador no tiene DCO2, pero es un ejemplo. ¿Qué más? Si quieren ir a un traslado del paciente, tienen que dejar el ventilador en la UCI, apretan modo de activo. Y se queda con lo mismo para nosotros que ustedes lo dejaron, pero se queda como en pausa. O sea, si no suena, no suenan las alarmas, que una lata cuando ustedes se van y las alarmas están sonando todo el rato en la UCI, sobre todo una neo. Y si quieren volver, simplemente van a anular. Eso es todo. ¿Vamos bien? Siguiente botón. Eso, este botón, si se dan cuenta, es lo mismo que apretar acá. Ya sabía en interfaz touch, por así decirlo, en interfaz de botón. Esto es para hacer una pausa y grabar la curva. Ese botón de aquí. Si tú quieres hacer una pausa, por ejemplo, quieres ver cuánta presión alcanzó, te mueves con el cursor que puedes ver flujos, presiones inquietarias máximas, puedes hacer medición de auto-PEP, o presión plató, todo ese tipo de cosas, que en neo no sé si se hace tanto la presión plató, pero en adulto y pediatría sí lo usamos mucho. Pero es para eso. Ah, esto, yo nunca lo usaba en mi vida, pero esto es para... me perdí. Esto es para informarles al ventilador que en algún momento necesitas algún procedimiento. Por ejemplo, ahora le tomé gas, entonces por eso puede ser que salga una fuga. O, no sé, que tome una radiografía de tórax, o cosas así. Entonces tú puedes asociar algo que haya pasado gráficamente, por ejemplo, a algún procedimiento médico. En el fondo, que no sea por el paciente, sino que fue por esto. ¿Se entiende? Pero como les digo, yo nunca lo usaba en mi vida. Acá, te informa a qué paciente estás ventilando, en caso de que se te olvide neo, pediático, adulto. Y ese tanto... Es que, en realidad es para eso, es solamente un informe visual. Y si tú aprietas acá, te manda nuevamente esto, en caso de que quieras cambiar la configuración del paciente. Entonces tú quieres pasar a pediátrico. Es adulto. Es solo para eso. Claro, ahora ha crecido demasiado y ahora es niño. Esto ya es un poco más avanzado. ¿Conocen este botón? Que justamente se llama Comandos Avanzados. Si ustedes se dan cuenta, hay algunos parámetros que tienen un triangulito amarillo abajo. Como por ejemplo, la presión inspiratoria, el tiempo inspiratorio o el trigger. Si tú aprietas el trigger y pones Comandos Avanzados, te permite cambiarte Trigger por presión. Son otras opciones que te ofrece dentro de ese parámetro. Es solamente para eso. En Neonatología, nosotros habitualmente usamos trigger por flujo. Pero hay veces que tú quieres poner por ejemplo un paciente no invasivo y lo tienes con tal nivel de fuga que gatilla tan rápido el ventilador que prefieres pasar la presión para que no gatille tanto rápido y no hagas tanto autotrigger o cosas así. Es solo para eso. Ya. Y lo otro interesante es esto de acá. Si lo quieres mentirar manualmente. Si te perdió el ambú, tienes un ambú. Es como la manita. Es un ambú. ¿Se le ha dibujado un ambú? Sí. Es como la manita del cabello. Yo personalmente prefiero siempre el ambú real o el Jackson. Pero en el caso que estime el Gurgío voy a mentirar el espalizador en 3. Y le puedes dar latch de oxígeno. Acá. Lo cortas ese botón y le entregas 100% de oxígeno en un rato. Por ejemplo, si lo vas a aspirar para no tener que ambúciar lo quieres solamente oxigenar pero en algún procedimiento lo puedes hacer con el mentirador manual. ¿Y ahí siempre es 100%? Siempre es 100%. Y este de acá es para hacer un flash que es según cuando tú se tees en el mentirador. Pero habitualmente cuando uno aspira uno lo deja un rato en 100% a menos que sea un paciente muy prematuro o cardiópata cianótico. Tal vez ahí no. Pero en caso específico te sirve tener una fiamutación un ratito. Un minuto, que se yo. Que se ature harto antes de aspirarlo. Eso. Y esto de acá es para ver las alarmas. Con este tú silencias el mentirador para que deje de alegar. Con este tú anulas las que están previas. Se me escapó. No sé por qué no se va. Ah, porque te debe estar marcando la frecuencia alta porque está autocativando el mentirador. Y con esta tú ves las alarmas que tiene ese teado. Y las puedes modificar. Por ejemplo, si quieres dejarle un volumen más alto tú tocas, subes y tocas de nuevo. Esto es solo el límite de alarma. Y eso con este mentirador no sé qué más me interesa. Ah, este mentirador te lo ha incorporado estos tres botones de acá. que es para hacer pausa inspiratoria, pausa expiratoria y para nebulizar. ¿Cómo está el nebulizador? Salve un nebulizador por aquí. Y la gracia de este ventilador en particular es que se sincroniza con el signo inspiratorio. Acá ves que el ventilador inspira y la nebulización te manda a casa. Ah, está bueno. No es como un nebulizador continuo que teóricamente la gracia es que se perdería menos fármacos. Como pediátrico. Esa es la gracia. A mí una vez me llamaron por favor se los digo para que no me llamen por eso. Me dijeron el ventilador está jugando. Y era esto. Si te dais cuenta sale como un nebulizador jet con el fármaco abajo. Esa es la idea. Se entiende, ¿no? ¿Y nosotros tenemos eso? Para conectar el ventilador. Sí, es conectado una man... Sí, o sea, tenemos que hacer un invento muy artesanal que hacemos nosotros pero se puede. Y acá esto es para las familias que me han metido. Y yo no puedo trazar absolutamente nada en la pantalla. También sabe lo que de repente está inicia hoy y uno no puede cambiar. ¿Usted considera que es un mal becado usted lo que da el ventilador? Y él no puede meterse. ¿Dónde se va a ir? ¿Qué malo? Hay familiares especiales que hacen cosas. Hay gente que está pastillando la febrera y hay gente que hace ah, le preto oxígeno, si, le preto oxígeno, si, le preto oxígeno, no sé. No lo he tocado. ¿Y este de arriba? No le había un precio de oxígeno. Ah, eso porque tú puedes imprimir como las cosas del ventilador. No, 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 como demasiado como para hacer trabajo de investigación. Sí, pero igual como todas las cosas tiene portales de USB es mejor eso, en realidad, que no va ganando papel y eso, este botón de aquí, no, no, un botón, perdón, este conector es para el sensor de flujo. En caso de que sea un paciente muy chico, le voy a poner un sensor de flujo proximal. Ah, la última vez que yo vine a la NEO que pasa como tres meses, no queda. No queda. No queda. No sé si la habrán más materializada, no sé si se botaron. Ah, pero hay que preparar un paciente más grande, o sea, idealmente debe ocupar este ventilador en qué peso de paciente. Ah, pero es que vendría bien. Buena pregunta, este ventilador tiene la gama para cualquier paciente, que te venden NEO y pide arriba. Pero como tiene el sensor que es proximal, o sea, que se instala el paciente fondo en el ventilador, pero un paciente más grande es andar mejor. Ah, sí, claro. Este ventilador tiene ese problema, que el sensor, salvo que tú le añadas un sensor proximal, si es proximal al ventilador, se sugiere que se bajará un paciente más grande, que no requiere una medición tan fidedigna, o sea, que no está establecido. Hay ventiladores, por ejemplo, que te sugieren hasta 5 kilos o hasta cierta cantidad de edad. O sea, este no tiene un límite tan claro, pero si vas a usar sensor proximal, o sea, este de aquí, no entieras lo que quieras. Si no tienes el sensor, ojalá usar este con un niño más grande y dejarle esos de ahí, que son un poco más fidediglas medición por sensor proximal. Y este, el pin y la presión de soporte, por lo menos, si ahí tengo 15 con un PIP de 3, le estoy dando 18. Claro. O sea, tengo que sumar el PIP. Exactamente. De hecho, sí. Ah, en la curva. De nada de duda, te va a ir para arriba. Ya, perfecto. La presión de soporte está con presión de soporte cero, por eso a veces que hace eso. Si yo le pongo, bueno, no está respirando, obviamente, que es una tapa. Pero, el PIP es como una especie de respiración. Va a llegar ahora solamente hasta 9. Ah, ya. ¿Se entiende? Sí. Eso es bueno que lo sepan, porque no sé si hay ventiladores que vienen incorporados. O sea, no es que se sumen, sino que entiende que la presión de soporte es el límite. No es sobre el PIP. ¿Se entiende la diferencia, ¿no? Acá se suman. En el Frient tú puedes modificar eso. Y no ha pasado que el SX2 está con 15, o en 5. Pero igual, el PIP es abajito sobre el PIP. Sí, pero hay veces que no se dan cuenta y asumen que es como sumado o no. Entonces, tienen que asegurarse de cuánto le está llegando en la PIP. Ah, ¿se entiende que asumía que siempre era igual? No. De hecho, en el PIP tú lo puedes modificar. Habitualmente, está que se suma. Pero tú puedes dejarlo como valor absoluto. Así como si unís 15, que el límite sea 15. ¿Se entiende? Sí. Y aquí está sobre el PIP. Ahí está sobre el PIP. Es súper amigable, es cosa de jugar un rato con él y te vas a acostumbrar al tiro a las pantallas, las gráficas son súper fáciles de ver. Lo fundamental en realidad es eso, que si querís ver paroles numéricos, los lazos, y saber cambiar el modo. Lo otro ya es como más chiche, o sea, si querís cambiar el paciente no es tan grave. Yo traté de cambiar el modo y no me resultó. Ah. ¿Ahí donde dice presión? No, pero... Pero acá fue en presión, este es el mismo. Ahí, eso. Fue principal demo. A ver la presión, y ahí está. Ya, se compró. Llegué ahí, pero quería el... ¿Tiene que cambiarlo? Ah, pregunta. Es una pregunta. ¿Por qué no está el TCPL acá? ¿No está qué? El TCPL. Ah, ¿no sabés lo que es el TCPL? No, era. Sóplame antes, porque tenés que poner a aceptar moho. Ah, no había visto. A veces. Es más fácil que lo que uno sabe. Sí, siempre hay que confirmarlo. Todas estas cosas, los que diseñan los ventiladores lo hacen para que no sea accidental. Entonces, que tú realmente te asegures de que quieres hacer eso. ¿No está ahí? ¿Y cómo volvés? ¿Pero recién se veía distinta la pantalla de los modos? Sí, ¿por qué? Porque ahora voy a cambiar la configuración del paciente. Ah, ya. Entonces, el neonato te ofrece otros modos que el TCPL. ¿El TCPL? El TCPL es solamente un modo neonatal. ¿Qué si quieren después usar lo que es el TCPL? Pero, nos lo ofrece en el modo biátrico. ¿Y en este se puede dar BMI? Aparte, se puede, pero en mi opinión funciona pésimo. Porque es un ventilador que no es muy bueno en tolerancia de fugas. Y el ventilador funciona en base a fugas. Sí, se usa mucho con lo que dicen. Este ventilador a nosotros nos pasa mucho que nosotros lo ponemos en no invasivo y tú ves la gráfica y la gráfica es así. Es un serrucho constante porque el ventilador no tiene la capacidad de censar esa fuga. Entonces, él entiende que el ventilador que la voz está respirando no es el trase por minuto. Y no es así. Es que como fuga tanto, fuga, pierde flujo, el ventilador dice, ah, trae ti flujo, el ventilador está respirando. Y te vas a dar la respiración ante mando, ante mando, ante mando, ante mando. prefiero usar ventiladores que son para no invasivo. Eso lo de aquí no hay. Aquí en la NEO. En la pediatría tenemos el trilegicole. Un invasivo clásico que está hecho por eso. Que se tiene una fuga como silla y el ventilador funciona en base a esa fuga. Acá no, porque el ventilador está hecho para que tú no fugues porque está hecho por un tubo. ¿Se entiende? O una tolerancia de fuga mucho más baja. Eso, no sé si tiene alguna duda con el ventilador. No, no, pregúnté si. Pregúnté si. ¿Quieres ver el TCPL? Sí, sí, sí. El TCPL es un modo que a los no les gusta acto. ¿Está ahí está? Sí. El TCPL, ojo que no es un modo. El modo sigue siendo SMD o asistido controlado. El TCPL es un límite. El TCPL significa presión limitada con... Limitado por presión. Ah, eso. Limitado por presión, ciclado por... No, ¿cómo es? Ah, ciclado por tiempo y limitado por presión. Lo que te dice está cuestión, finalmente, mira. Vamos a poner un SMD. Fíjate en las opciones que te da. Si tú te pasas al TCPL, te agrego uno más. Vamos a acercarnos a lo que toca. Fíjate aquí. Te agrego un flujo. Ese flujo, que dice... Es cuando te da la oportunidad, tío, se te da el flujo. Exactamente. Pero ojo, están todos... Ojo que abajo dice flujo máximo. Entonces, la gracia del TCPL es que es un modo, por así decirlo, con un límite dual. Eso quiere decir que... Tú sigues teniendo presión. Sigue siendo un modo que está a 15 o 5. Entonces, lo que hace el modo... Más que controlar el flujo, lo que hace el modo es que te va a ciclar por lo primero que encuentre. Si tú alcanzaste los 8 litros, te para la inspiración. Si alcanzaste los 15 de presión, te alcanza. Es como una especie de doble seguridad. ¿Por qué? Porque los pacientes neonatales se han demostrado que el flujo elevado produce daño. Un daño que se conoce como redotrauma. Que en Beatria llega casi no existe porque se da más que en ambias de áreas chiquititas, inmaduras, etc. Entonces, este modo apareció para eso. Para limitarle un poco el flujo, que es lo que hacen todos los monos neonatales. De hecho, antes los monos neonatales eran flujos constantes. O el Seagraith, no sé si les mostró ese ventilador a laña que es un ventilador del año de... No voy a decir el nombre porque no es tan grande. Un ventilador antiguo que tú le ponías ahí 6 litros y el ventilador ventilaba siempre con 6 litros. ¿Sabías lo que hacen un poco esto? Le ponía 10 litros. ¿Y tú le sentías ahí el flujo? Sí, pero también es un flujo máximo. No es que use 10 litros en cada respiración, por ejemplo. Ah, es un máximo. Es como, por así decir, un flujo bias. Un bias que pasa constantemente por el circuito y que él puede también sacar aire de ahí en caso de que necesite más aire. ¿Qué es eso? Hay un control, un pressure... Eso. Lo malo del TCPL, es que no es algo malo. Teníamos una idea malas de ventilador. ¿De malo? No, sino un mal ventilador, pero hay que saber usarlo. Es como todas las cosas. Lo malo del TCPL, que es un poco parecido a lo que pasa con estos modos medios de volumen garantizado, es que si el paciente piensa que requiere más flujo, el ventilador no te deja. Entonces produce muchas sincronías por falta de aire. Para un paciente que está con mucha sed de aire, que está despierto, este modo no le va a gustar mucho. Igual que el volumen garantizado. No hay que ser malos modos, insisto, pero hay que saber cuándo usarlos. ¿Se entiende? Sí. Pero al final, entonces, ¿es lo mismo que los otros ventiladores, pero que este es lo mismo? ¿Cómo que hay que meterse a ese modo para poder... Algo así. Algo así. Ya. Porque en el Fabián si le bajáis el flujo a dos, te va a alegar porque no va a lograr... Ah, andalo. Sí, claro. Al final... No va a lograr la presión con ese flujo. Y este no te da... Es como que... no le está dando la presión que tú le diste. No. Porque tiene un flujo. Si le ponen menos flujo a esta... Ah, sí, güey, sí. Porque te venden demasiado... En el fondo ese flujo lo voy a alcanzar a cada rato. Sí. Pero no es que te diga hoy no alcancé la presión. Ah, ya. Pero si no alcanza la presión y tú le pusiste ese flujo, por ejemplo, de 5. Y llegó a 5. Aunque no haya llegado a la presión que tú le pusiste... Se corta. Se corta. Por eso, te hay que seleccionar un flujo más o menos adecuado al paciente. Realmente no, son 6 a 8. Realmente son un poco hasta bien. Incluso depende también del... No, no, no. No, para nada. De hecho, en esos ventiladores en cualquier modo que tú pongas le ponen el flujo. Le vaso. Yo también si le pongo menos flujo me da... Sí, me da que sale. Porque está el TCP desde abajo. Exactamente. Pero cuando le ponemos mucho flujo el volumen garantizado porque no te alcanza el volumen ahí está. Va a ser mucho más que la presión que necesito. Es el LED si tiene 8 litros siempre y no alcanza. El mismo SLE lo ajusta. Te va a dar más. Tienes límite de 8. O sea, no, no es un límite. Pero en SLE tú alpuedes ajustar el flujo entiendo. Pero creo que entran... Tenés que entrar como un menú aparte. En general te sube el paceteado 8 litros. O sea, eso es como por default por así decirlo. Pero según yo se puede modificar el SLE. ¿Tú crees seguro que puede modificar el flujo así? Es que creo que no. Debería matar la la daña si no me abordan. Creo que no. ¿Tú crees que no? No, porque justo ayer también con el doctor Zúñiga estaba diciendo lo mismo que le trataba el SLE no tener la posibilidad de ver el flujo. Y a la daña nos dijo eso. Entonces yo le pregunté y le dije como pero entonces me quedo tranquila con lo del flujo. No voy a tener nunca el problema de que no me dé la presión suficiente porque no tengo el flujo suficiente me dijo no. Ah, ya. Está mal rey. Igual lo vamos a corroborar y yo pensaba que se podía modificar. Pero eso, preguntémosle igual porque no sé si ustedes casaron que se pudiera cambiar el flujo en el SLE. Yo siento que no. Yo también entendí que no. Entendí que como que el ventilador lo hace pero preguntémosle. Sí, tal vez un ventilador fue variado. Eso lo que hacen todos los ventiladores de buses que tengan el flujo de necesitadís para alcanzar la mesión. Exacto. Eso es el tema. Igual lo vamos a preguntar. Lo voy a subir. No. ¿Algo más con este? No. Al final el bueno de este segundo modo es como seríamos protectores. Exacto. Exacto. Pero no creo que los demás... El flujo que tú pones acuérdate que no es que le llegue siempre. Es un límite. Tú voy a usar menos que eso. No creo que con el otro hay razón porque al final también va regulando. Depende de cómo tú se tees el modo, cualquier modo va a ser bueno. Esto no depende ni del agua ni del ventilador. Va a depender mucho de ti. Eso. Al año mi hijo también quiere mostrar el sensor medics. ¿Está bien? ¿O no alcanza? Ah, bueno. Sí, sí, sí.